Tengo una idea. No te va a gustar. Qué guapo, tú. Es que te traes mi encanta, eh, tío. Bip, bip. No te quedes ahí, soldado. Move up. Oh. Prepárate de él. Conocí. La cuchara está. Let's go. Fíjate de la torre del superior. Vale, nada de disparito. Venga, nada de disparito. No me trae recuerdos. Y de uno bueno. La torre del supervisor va todo recto. No puedo correr, ¿no? Opa, ya que voy. Te digo, este traje está de locos, tú. Y si que ya he visto que Pingu Pingu se ha retirado, tío. Lo he visto así un poco por encima. Luego ya veré más tranquilamente todo eso. Otro cagado, ¿sabes? Con las penas ahí abiertas. Con todo el mojón en el culo. Pasa, pasa. No sé quién eres, pero pasa, pasa. E infiltraos. Cállate. Solo me maravillaba del poder del imperio, señor. Los rebeldes no pueden hacer nada. Recibido. O voy a seguir con esta llama, ¿no? Ah, no es una... Ha metido otra. Las naves se mueran por todo el sector anual. La culpa es del gobernador Alex. Droide, estamos en la torre. ¿Preparado? Bip, bip. Nos vemos arriba. Vámonos, Del. Del pita, pita, Del. Se ha atravesado un poquito ahí la carne por el cajo, tú. ¿Dónde está todo el mundo? Pequeño fallito. ¿En serio pensabas que sería tan fácil? Por supuesto. ¿Hask? Detectamos el corpus en cuanto atravesó el bloqueo. Si por mí fuera, me encargaría de ti personalmente. Pero tengo otras responsabilidades. Y ocuparme de ti. Ya no solo dirías. Adiós, Aider. ¿Cómo quedas, Aider? No, no podemos dejarlo escapar. Captura Hax. ¡Vámonos, vamos, vamos! ¿Cómo me voy a caer con suela que soy Batman o qué? Me desafino. ¡Ojo! ¡Corre, puto! ¿Se ha abierto esto? Ah, ¿tengo que seguir de aquí o qué? Ahora me no me gusta nada, ¿eh? Demasiado, hay dos, ¿sabes? Nunca me gustan las putas almas de Ráfagas, tío. ¡Pelearemos para salir de la estación chino! ¡Pelearemos! ¡Guau, ahora tener un ca... ¿What? ¿Y ese bugazo? ¡Hasta ahora no había vivido ni un solo bug, eh! De repente ya han pasado aquí unos cuantos, tío. ¡Necesitaremos naves! ¡Por favor, sí, voy a cambiar esto! Sí, sí, voy a cambiar esto. Va a aceptar. Vale, armamento. Vamos a ver otra armita. Este no, este no. Va a ver este, a ver si acaso, ¿vale? A ver este. A ver si este es el que yo quiero. Este sí, este es otra cosa. Bueno, este no es el que yo quiero del todo, pero bueno. Vale, amigo. ¿Por aquí? Sí. Rompe esto. Hemos perdido el contacto con el escuadrón en la torre. Así que estad alerta. Dispersaos. El comandante Husk quiere encontrarlos. Ay, coñadito, no hay más efectivo. No había visto a ese ahí a la derecha, tú. Vale, pues tenemos que ir por una nave, tú. ¡Let's go! Me conecta tú, a tope. Toma, apágame esa, titán. Espérate, que se me ha liado tú, se me ha liado. Se me ha liado tú. Sé que esta era mejor. La primera vez que la uso así más, esto. ¡Uy, va! ¡Uy, va! Me tenía apuntado allá atrás. No pega ni una, tú. ¡Corre! Un poquito de atrás. ¡Uh! ¡Descarga, chaval! Vale, al principio es que no me pega. Ahí se la ha matado ya, ¿no? Perfecto. Ah, no ha matado al final a ese. Pensaba que sí, tú. Dale, me has asustado, coño. Pues tenemos que ir para allá, ¿no? Porque a este no voy a poder cargarmelo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé cómo ha matado, la verdad. Vale, vamos a... Bueno, vamos a seguir con este. Qué extraño, ¿no? O sea, what the fuck. Ah, no lo ha matado a Turde. Vale, vale, vale. A ver si... Son unos perros porque, mira, hay... Uno, dos... ¿Entro a la derecha? Ah, coño, es el tonto ese de ahí. Vale, pues tenemos que ir para allá. Seguramente vamos a ir para arriba. No hay nadie detrás, ¿no? Hostia, ¿y eso? Cojones. Me ha pegado, tío. Ah, bueno, me pega desde aquí, ¿no? Me imagino que será por las depresivas. Como perro. No viene aquí, tú. ¿Ves? ¿Ves? Ahí vas, corre, amigo. Me muero. Me tiene que meter el escudo. Toma. La verdad es que los pareo, tú. Ah, pero eso sí. Antes me ha pegado un cohetaco que te cagas, tú. No puedo hacer que le pegue ya desde aquí, no. Está muy lejos. Vale. Es el último de ese. Vamos a ir por otro lado. Bueno, el último no sé de qué, la verdad. No me deja pegarle con el trono. Ahora sí. Vale, aturde, aturde, aturde. No pasa nada, ¿no? No. Vámonos. Si no puedo pegar, vámonos. Ah, bueno, me dispara igual, ¿no? Es mago, tío. Vale, vamos a olvidarlo. Perfecto. Perfecto, ¿no? Se han ido. Perfecto, ¿no? Que se han ido. ¿Tenemos que matar a ese en serio? No podemos, tío. Ah, pero tengo unas mierdas estas. ¿Qué hago de él? ¿Me lo cargo o qué? Ah, mierda. Pensaba que era una puta ganada, tío. ¿Qué coño es esto, entonces? ¿Qué está haciendo de él, tío? Se ha quedado buqueado. Lo digo, durante toda la campaña no hemos tenido un solo buque. Ahora, en esta, estamos teniendo un montón, tío. Se ha venido aquí por toda la cara. Ahora va para allá. ¿Qué cojones, tío? Se ha quedado topullado, ¿sabes? Sí, tenemos que cargárnoslo, tú. Pues, a base de opciones. Pues, habrá que ir... Yo qué sé, habrá que encontrar algún... Esto para cambiar más. ¿Se me ha hecho bien el enemigo a la derecha? Así. ¡Corre, perro! ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Todo esto otro rato? Me la he vendado, tú. Ah, va, va, va. ¿Las naves que hay? ¿Qué naves? ¿No hay naves? ¿Estos son naves? No. ¡Ah, que estos son naves! Hostias, ¿qué es esto? Pensaba que se había buqueado, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pensaba que tenemos que matarlo, tío. No he leído que hacía esto, gente. A ver. Contra medidas eléctricas. Pide que apunten hacia ellas. Vale. Pescovador, resipador. Adelante no se ve nada. Perfecto. Pide que la área principal es... Vale. Vale, mira, ¿no? El coche de las nubes no era una buena opción. No, no, no. Piénsalo. Solo tenemos que limitar... Y la explosión provocará... Exacto. Hasta alcanzar a esos destructores estelares. Es la locura más grande que he oído. Muchas gracias, Camilo. Pero bienvenido, Titán. Me encanta. Mira, para ti está este vueltecita. Prrr. Prrr. Al menos sirve para algo. Sigma 1, 2. Ajusta el vector de aproximación para interceptarlo. Será una entrega. Pero más vale prevenir. Vale. Vamos a hacernos pasar como si fueras uno de ellos, ¿vale? ¿Destrimos ya? ¿Es este? Prrr. ¿Va a haber retirado o mierda? ¿Dónde va a haber derribado? Tía, no tiene nada idea tú. Prrr. Ven aquí, chaval. Prrr. ¿Esto dónde está? Ahí estamos. Ahora tengo, chaval. Ven aquí. Me das una puta mierda la nave, ¿eh? Pero bueno. Nos pasamos ahí desapercibidos. Prrr. Prrr. Que me mato. Así me ha cargado todas las putas flotas, ¿eh? Tengo que destruir aquello. Tengo que destruir. Madre mía, lo que está flipado, tío. Miau. Ah, vale. Este, ¿no? Me mato. Madre mía. Me he quedado. Vale, mucho ojito, mucho ojito, mucho ojito. Toca de una pequeña vueltita. 3, 2, 1. Ya está roto, ¿no? Madre mía, cuántas vueltecitas, gente. Vale, vamos a pasar a este de larga hora. Vamos a aparecer. Vale, por aquí creo que falta uno más a la izquierda. Me he hecho una pequeña izquierdita. Un poquitico más. Nos trae como el culo, ¿eh? Te mentira. Fiu. Más de qué tenemos que hacer ahora. Bueno, los objetivos están aquí. Vale, ya lo veo. Dios. Al límite, ¿eh? Vale, aquí faltan ya ninguno, ¿no? Ese era el último. Guay, me caeré encima los cazos suyos. Madre mía. Vaya inútil es tú. ¡Qué fácil! Dios. ¿Yo he hecho todo eso con una mierda nave? Madre mía, es que soy buenísimo. Mírate. No sé cuántas veces me tienes en la nave, no me daba ni una. Pero tú, muchas gracias a carrelitos para, bueno, dedicar ese pedazo de destrucción para ti, ¿vale? Tenemos información de una fábrica abandonada en Zulus. Para que veas que... Podemos hacer grandes cosas. Con una mierda. Ven a ver. Ven a ver. Zulus o Zulus o Zulus. Ya tenemos aquí al carampolla, este. Tienes un mal presentimiento. Qué casualidad. Si no, me preocuparía. Los hombres del almirante versión no deberían estar aquí. Llamaremos a Aiden para la extracción. Calma. Solo es un equipo de asalto. Todo irá bien. ¿Y si no? Con las pistolitas a tope, claro. ¡Yuhu! ¡Túrbola 6! Esto está bien defendido para ser un anejo de armas de sien. Fíjate. Análisis táctico. Yo te traje para hacerme compañía. Me quemo. Eso explicaría por qué el imperio está aquí. Me abre en un momento esto. Granada de humo. Vale. Un pedo verlo gracioso. ¡Uy! Tiene mirada térmica. Perfecto. Disparo certero. Vale. Se centra en hasta cinco enemigos antes de desatar una lluvia. Disparos potentes. Bonito. Te explica un dispositivo adhesivo que revela a los enemigos cercanos y anive sus radares. Perfecto. Vale. ¡A tope! ¡A tope con el cabezón este, tú! Filtrate la estación. Venga. Se acabemos a través del humo, tú. Toma, parkour. Vale, que vamos a... Cuatro, tíos. Toma. Toma, perro. Pensaba que esto explotaba, tíos. Pero no. No explota. Ah, que son papeleras. Vaya, perdidos. Ah, que... Que reciclan. Hostia. Que cheto, tú. Tato cheto. Me ha puesto el culo fino, también te digo, ¿eh? Hostia, que veo así. Tato loco. Tato cierto este personaje. Algo así veo... Madre mía. Tato loco. Está de locos, tú. Muchísimas gracias a Camilo, compañero. Welcome, welcome. Y Carlitos, bienvenidos. Mira esta vieja cadena de monedas. El ingenio lo ha usado para manejar. Está rota. No podemos entrar. Si hacemos que la línea de montaje arranque, nos llevará a dentro. ¿Aquí? Aquí. Aquí. Súbete a esta camina. Ojo, que nos vamos. Ya está, que nos vamos. No, del lockers. Si, va aquí con la capa que se me sigue Superman, sabe el tío, ¿sabes? No tiene sentido del espacio personal. Pero tengo un gran sentido del estilo. ¿Estás viendo esto? Esta fábrica no está abandonada. Está en plena producción. Vale. Entonces, tomamos las armas y cerramos la fábrica. Suena fácil. ¿Qué es lo que dijiste tú de rescatar a Han solo del palacio de Java? Nos las arreglaremos, siempre lo hacemos. Cuando estás tú, nada sale nunca según lo previsto. Allí. Es la terminal central. Podemos desconectar la energía de la fábrica desde ahí. Solo hay que burlar a esos soldados de Asanto. Venga, tú y yo de nuevo en la acción. ¿No lo echabas de menos? No lo echaba de menos en Absam. Hemos llegado. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Sí, todo es robótico, ¿sabes? Todo enlatado. Tenemos una aquí. Supone que esto es una mira térmica porque esto de acá abajo está frío, tío. Supone que está incandescente y a tope. Ah, que está metido detrás de algo, vale. ¡O tomo pesada! ¿Y esto es fácil, perro? ¿Dónde que lo mato? Es que está ultra roto, ¿eh? ¡Hombre, aquí, chaval! ¡Hombre, aquí nada! Vamos a hacer envolvente. Me topezo con el cadáver. ¡Guassap! ¿Hay más gente por aquí? ¡No, no! ¡Ven aquí, perro! ¡Pues somos buenísimos! ¡Venga! Interrumpe la producción a la terminal. Ah, estamos aquí. Vale, a ver si me aparece. ¡Ok! ¡Ah, chiquito aquí! Detectar acceso no autorizado. Iniciando cierre de emergencia. ¡Vaya! Pensé que era un botón de encendido. Vale, nuevo plan. Este lugar usa lava, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Ven a improvisar! Tú busca un vehículo para escapar. Lo que sea con tal de alejarme de ti. Venga. ¡Corta energía! ¡Ya que voy! ¡Lo científico de Rift perderse toda la división! ¡Mmm! ¡Let's go! ¿Por qué va allá, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, estábite qué es. Amigos. ¡Madre mía! Este personaje está todo roto Está rotísimo este personaje, ¿eh, tú? Nada, no soy capaz de darle, ¿no? No, no Easy Easy, parcero Ok De una, de una Ah, no puedo pasar por ahí, no, no No puedo pasar, no, vale Wow, mucha gente Ah, me han visto de primera, vale Oh, que... Te digo, está rotísimo este personaje, ¿eh? Está rotísimo, tú Hablemos de tu plan Estoy en ello Vale Sea lo que sea, estaría genial que no nos matemos Bueno, a ver lo que hace Qué guapo es Nuevo plan se va a meter el sistema de bombeo Y eso lo voy a hacer exactamente Vale Qué guapo, tío Utilizan el poder de la lava, ¿eh? El caloncito El caloncito ¡Guau! ¡Oh! Problema resuelto ¡Hostias! Encuentra la forma de salir ¡Hostia! ¿Vas a inundar la fábrica de lava? Sí No, solo voy a cerrar Con lava ¿Qué hay de las armas? Hay de las que era para la república Ya me disculparé No podemos dejar que el imperio tenga estas armas Atención Ahí para arriba, vato ¡Woohoo! Toma, el perro 18 vidas, 18 vidas, 18 vidas Mierda, me he pasado, me he pasado, me he pasado Ahí está Ahí está, oscurita, chaval Vamos 18 vidas, al límite ¡Woohoo! ¿Han muerto? Qué perro, tú Mierda, te llave, hombre Pesado Vale Me mira que tenemos que seguir subiendo, ¿no? O será por aquí, me imagino Sí ¿Esto qué es? Me ha salado, la papelera se va, tú ¡Vamos! Vale, me ha toro enemigo, tú Si coloco ese caminante en el sitio justo, podré cruzar al otro lado Ese caminante en el sitio justo, donde es el control, aquí vale Me imagino Ahí va Sí, quizás sea este botón Pulsar el botón Pulsar el botón Pulsar el botón al tuntún No tengo tiempo para esto Carágate si te desechas el carro ¡Hala! Ahí, esa, eh Tío, no me ha dejado saltar, vaya mierda Joder, macho Dice, si detonas la F Los electrocutas por unos segundos Joder Tenía que esperar la alemación Pensaba que era mucho más fluido, tío Vale Se supone que vale La F es para ejecutar A mí me vale A ver Ahora sí me deja pasar Ahora sí, ¿no? Vale Vale, ahora sí Tienes que esperar la animación, tío ¡Dios! Ah, vale, estás aquí, vale El cabezón este ¡Uf! ¡Hostia! ¡A tope! Esto va a ser divertido This is so fucking fun Me imagino que por allí, ¿no? ¡Uh! Toma de perro Entonces, ¿cuál es la carga? Un duro desesperado Y un tío ridículo Con una cama Muy claro En cuanto al pará ¿Es tira cohetes? No ¡Ayren! ¡Ayren, sigues ahí! La he perdido ¿Qué ha sido eso? El sonado de mi plan Funcionando a la perfección ¿Y ahora? Ah, allí Misilaco, tómale perro Osuna, tú ¡A tope! Buah, en verdad Sí Todas las naves Podemos una puta cestada Luego la vemos en coche Y no puede ver Ahí estamos De loquitos ¡Soldados de asalto! No he visto, coño ¡A la muéranse, putos! ¡Oh, si! ¡Ese es el avance dado, tú! Está para nosotros Ya está, ¿no? Llega aquí, ¿no? Está explotando todo, ¿verdad? A ver, ¿le voy a mirarlo? No me voy a mirarlo, tío Si, no había nadie en la nave ¡Qué falso! Hostias, dice Marzo Sorpréndeme ¿Cómo estás, señor Caramelo? Un gustazo volver a verlo O verlo otra vez Hola, paca, jugador Welcome, welcome ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra saber que tú también Muchas gracias, amigo ¡Ja, ja, ja! ¿Ves? Te dije que iría bien Chicón, ¿es? Antwortesi ¿Por qué? A��오 F infinity Western ¿Por qué?